Es la nueva joya del Museo del Ejército de Toledo, un BO-105 que ha dedicado sus 33 años de edad a apoyar precisamente a las tropas de tierra. Su característica principal es que puede maniobrar muy por encima de sus competidores. Son los aplausos que reconocen los 50 años de ayuda que las fuerzas aeromóviles llevan prestando al Ejército de Tierra. Estar oyendo nuestros helicópteros, los que están en Almagro, cuando te están disparando, tener la certeza de que tienes tu fuerza cerca de ti. Y para ahora lo único que estamos haciendo aquí es dejar constancia de toda esta historia, de todo lo que significa para nosotros la tecnología, pero sobre todo el ser humano. Un BO-105 que desde hoy se puede visitar en la terraza del Museo del Ejército. Y nos contaba usted, General Blázquez, vamos a ver si nos podemos acercar un poquito más y nos cuenta más en detalle alguna particularidad de este helicóptero y si nos puede contar en qué misiones ha participado, porque sabemos que el Ejército de Tierra está presente en más de 10 misiones internacionales. No sé si este en concreto, este helicóptero que tenemos en el Museo del Ejército, ha participado en alguna de ellas y de qué manera, qué es lo que hace exactamente este tipo de maquinaria. Bueno, el BO-105 era un helicóptero de reconocimiento, de reconocimiento armado y de lucha contra carro, que entró en servicio en las Fuerzas Aeromóviles en el año 1980. Este en particular es un helicóptero de cañón, de reconocimiento armado, que ahora mismo no tiene instalado el cañón y que entró en servicio real el día 1 de junio de 1983. Es un helicóptero biplaza, con dos pilotos y que puede llevar hasta, cuando no lleva instalado el cañón, puede llevar hasta tres personas detrás. En particular, este helicóptero no ha participado nunca en ninguna misión. Helicópteros de este modelo, BO-105, participaron exclusivamente en la misión que se hizo de Command Fly en Bosnia y Herzegovina en el año 2008, creo recordar que fue. Máquinas que apoyan al ejército de tierra en Bosnia, Irak, Mozambique, Kosovo o Líbano. De ellos han saltado cerca de 3.000 militares y entre todos suman unas 700.000 horas de vuelo. Hoy, cuando la FAME se enfrenta a la mayor de sus retos con la incorporación de los nuevos sistemas del NH o el Tigre, entran también con pleno derecho en la historia. Y es precisamente este hecho el que queremos materializar con la incorporación de este helicóptero Volkov a la colección permanente del Museo del Ejército, colocándolo en un lugar destacado de este también histórico edificio de la caza de Toledo. Una pieza que ya forma parte de la historia del ejército. Y aunque el sueño de muchos sería pilotarlo, siempre podremos hacernos un selfie de recuerdo.